Amigos, se acerca la final de El Miss México y es por ello que todas las candidatas se presentaron en Morelia formalmente a la prensa. Acerca de este tema y otros sobre espectáculos les conversaré en mi cápsula. Yo soy Melisa Cegnini, acompáñenme. La noche de este martes las 32 participantes del certamen Miss México hicieron gala de sus encantos a través de una pasarela de vestidos de noche para que el público las conociera mejor rumbo a la final de este concurso de índole nacional. Poco a poco las dignas representantes de cada estado de la república caminaron por la pasarela que contó con la presencia de la Secretaría de Turismo Estatal Liliana López Buenrostro, la titular de la Secretaría de Comunicación Social, Julieta López Bautista, diputados y delegados federales. Concursantes como Cristina Zacarías de Baja California Norte, Andrea Mesa de Chihuahua, Liliana Rodríguez de Coahuila, Claudia Delgado de Colima, Renata Aguirre de Guanajuato cautivaron al público con sus vestidos y estilo al caminar por la pasarela buscando demostrar por qué son dignas de llevarse la corona como la nueva Miss México. Por su parte, Jennifer Rodríguez del Estado de Hidalgo, Joana Gutiérrez de Jalisco y Camila Villavaso de Nayarit, además de Andrea Garza de Nuevo León, Patricia Morato de Tamaulipas, Marilu Acevedo de Veracruz, deleitaron al público con sus intervenciones con las que destacaban la belleza y atractivos del Estado de Michoacán. La más elogiada de la noche fue Nefertari González, representante del Estado de Michoacán, quien en su papel de anfitriona dio la más cordial bienvenida a sus contrincantes, asegurando que esta competencia será significativa para cada una de ellas. La final de Miss México se realizará el próximo 14 de octubre en el Teatro Morelos de Morelia, donde las 32 participantes buscarán ostentar la corona a través de diversas dinámicas y rondas en las que no solo la belleza, sino también la actitud ante el escenario será factor determinante para ganar. Una nueva película de Crepúsculo podría ser una realidad, al menos así lo cree el jefe de Lionsgate, Patrick Warsberger, el cual se ha demostrado bastante interesado en seguir la romántica historia de Edward y Bella. Durante una entrevista, Warsberger dijo, es una posibilidad, no es seguro, pero es una posibilidad, todo depende de Stephanie Meyer, la escritora. Si ella quiere seguir contando la historia de sus personajes, nosotros estaremos aquí para ella. Después de ganar más de 2.5 billones de euros a nivel mundial con la saga y posicionarse como una de las franquicias fílmicas más grandes del mundo, es de esperarse que el productor quiera seguir haciendo películas de los libros. Por otro lado, tanto Kirsten Stewart como Robert Pattinson estarían interesados en ver un poco más de la historia, aunque no confirmaron si participarían. La nueva comedia original de Netflix, Haters Back Up, está desarrollada y protagonizada por la cómica personalidad de YouTube, Colleen Ballinger, que vuelve a meterse en la piel del personaje creado por ella misma, Miranda Sinks, una estrella emergente a la que le falta talento, pero está increíblemente segura de sí misma. La joven está completamente convencida de que nació famosa, solo que nadie lo sabe. Sus grabaciones son como una sátira a los numerosos videos subidos al portal de internet en los que sus protagonistas no son conscientes de su falta de talento. En los videos de Miranda Sinks, podemos ver al personaje cantando y bailando mal, discutiendo sobre temas que no entiende o insultando a sus críticos a los que llama haters. Gracias por acompañarme esta semana en otra nueva cápsula de espectáculos, los esperamos el próximo viernes. Yo soy Melisa Zegnini, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!